lo que voy a traer en este video no es noticia, no es novedad hasta porque todo el mundo ya sabe lo que pasó voy a traer la opinión sobre la noticia y el comentario sobre los hechos y ese tipo de cosas gente no podemos dejar pasar jamás y todo aquel que tiene un poquito, un poquito de voz tiene que de una manera u otra manifestarse porque ese tipo de cosas no podemos dejar pasar jamás ¡Jamás! ¡Bien ahí! ¡Bien acá también! como todo el mundo ya sabe, el último miércoles día 28 de septiembre el club Atlético Peñarol conmemoró, celebró, festejó el centésimo trigésimo primer aniversario 131 años de existencia 131 años de historia y por qué no decir 131 años de gloria claro, estamos hablando de uno de los clubes más victoriosos del mundo Peñarol, exactamente a pesar de su, toda su gloria estar un poco en el pasado, no importa nadie le saca la grandeza ahora, parte de su historia es manchada por actos, por hechos así gente, ¿cómo es permitido ese tipo de cosas? ¿qué tipo de sociedad estamos criando hoy en día? ya no bastó el ejemplo que hubo en el clásico, ahora eso se repite y acá, y con un ídolo nacional de cierta manera, a nivel de deporte gente, Luis Suárez es una figura mundial no es una figura apenas de salto o apenas de Uruguay es una figura mundial, ese tipo de imágenes corre el mundo ahora, ¿cómo podemos tachar personas que hacen eso? ¿qué es este tipo de personas son? ¡son inmundos! son vagabundos, ordinarios, criminales, marginales elementos de mala índole canallas, cápulas, cretinos, desgraciados microbios de la peor especie, parásitos eso es lo que son si alguno de esos individuos, después de una investigación y comprobada la culpa tiene algún tipo de beneficio del gobierno debe ser cortado inmediatamente y cana, cana pesada y ustedes legisladores, que la mayoría no hace nada manga de inútiles deberían hacer ley pesadas pesadas para intentar por lo menos inhibir ese tipo de cosas antes de pasar la mano en la cabeza de bandido gente ustedes son la vergüenza de su ciudad son la vergüenza de su propia hinchada son la vergüenza de su familia y son la vergüenza de su país salto es una ciudad espectacular ya estuve allá más de una vez mi padre era salteño y era un hombre honrado era un hombre honrado y que en paz descanse ustedes son la vergüenza no solamente de su país y de sus familias y deberían tener cana pesada penas pesadas no solamente prisión no solamente prisión dicen que en la valleja en Minas la valleja le quitaron la vida a una persona en los mismos festejos gente hasta donde vamos a llegar ese nivel de cebajería gente ese tipo de noticias corre el mundo gente corre el mundo aparte de la cana varias medidas deberían ser tomadas por ejemplo pagar por el patrimonio porque dicen que hasta parte del patrimonio público y privado fue depredado fue destruido pagar yo no sé cuál es el costo pero supongamos que sea un ejemplo 30 mil pesos y supongamos que fueron 30 personas no es mil pesos cada uno no gente para completar 30 no es 30 mil pesos cada uno y lo que sobra comprar reyes para los niños necesitados que no tienen condiciones para distribuir el 6 de enero es así que tiene que ser aparte de la cana el uniforme de la prisión donde esos individuos tienen que ir a parar tienen que estar estampado estampado la estatua de Luis Suárez el rostro y los nombres de esos marginales tienen que estar en todos los diarios del país en todos los portales de noticias en las redes sociales y en los informativos para su vergüenza eterna tienen que firmar acuerdos y cumplir de que todos los días que haya partido de Pellarón tienen que presentarse dos horas antes en una comisaría en un destacamento en una jefatura donde sea y allí permanecer y solamente salir dos horas después del partido haber terminado deben ser vanidos de los estallos para siempre si son socios del club tienen que ser eliminados de la sociedad ustedes no merecen la camisa que visten ustedes son canallas crápulas cretinos bandidos marginales microbios de la peor especie parásitos vagabundos inmundos ustedes son la vergüenza de sus familias la vergüenza de su ciudad y la vergüenza de su país que vergüenza gente ese tipo de cosas no puede pasar usted que llegó hasta acá comente dé un like suscríbase al canal y ese tipo de cosas no puede pasar que no puede pasar nunca se hubo comente roses que no puede pasar yo hubo she hubo